A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Saludo motero A todos nuestros televidentes Que están conectados a esta obra con nosotros en Colombia y del mundo Debajo del Pereira Aquí donde está usted Donde usted ve Esta Juanchito no me ha hecho la tarea www.canaltvc.com Vea aquí debajo de eso Ahí es donde usted puede recomendar Que vean impacto A sus familiares en Colombia y en el mundo No se olvide Juanito Casanova Arranquemos de una vez Porque hay mucha información de atracadores De agíbaros, de violadores De protestas En fin, hay de todo Hasta de un osito perezoso O una perica En Cúcuta La oportuna reacción Esta es con esta, ¿cierto? La oportuna reacción De la policía Evitó Que un tipo Le pegaron unas puñaladas A una muchacha O a una señora Que no le quería entregar El celular al atracador Eso pasó en la ciudad de Cúcuta Ya le vamos a mostrar La imagen Pero estamos tratando De cuadrarla bien Mire, aquí Esto es lo que pasó Sí, señor En Cúcuta La número uno En Cúcuta Oportó una reacción De la policía El señor Me robó el celular Me agarró y me tiró Y casi me puñalean Puñalean Este es uno de los sujetos Que atracó a esta mujer De manera violenta Amenazándola con herirla Con esta arma blanca Si no le daba el celular El señor Me robó el celular Me agarró y me tiró Y casi me puñalean Con ese cuchillo Que tenía Como dice Que tiene mujer y hijos Porque no pide Que se le regala O trabaje Así como le toca A uno trabajar Todos los días Estaba poniendo Una encomienda Y cae Por ese celular Un Samsung Galaxy S4 Gracias a la valentía De un ciudadano Que se enfrentó A uno de los ladrones Segundos antes Que llegara la policía Patrulla que se percató Del hecho Y oportunamente Capturaron infraganti A los dos delincuentes La inseguridad Continúa tomándose Las calles de Cúcuta Los detenidos Fueron llevados A la unidad De reacción inmediata Y se conoce Que uno es colombiano Y otro venezolano Miserables Si tienen hambre Y quieren o no Tienen comer Trabajen Sinvergüenzas Atracadores Hay que darles La ley del piso Policía Capturó a otro Que necesita De la misma ley Un chamito De 17 años Que era una rata Avejísima Atracó Una estación De servicio O obligó A un taxista A que le tenía Que entregar el celular Y que lo tenía Que llevar a Girón El taxista Reaccionó Bueno el tipo Con la persecución Policial Lo siguió En unas motos De la policía Y unas patrullas El tipo obligó A otro motociclista Que lo tenía Que subir a la moto Y llevarlo Luego se bajó De la moto Y como ya estaba Muy cerquita De la policía Se subió A un taxi También Y le disparó Creo que al taxista Para que lo obligara Para llevarlo El taxista Lo persiguió Y la policía Le disparó Por encima Con otro carro Con otro De encima De otro carro Bueno esto fue Lo que pasó William Cuente usted La persecución Terminó En el puente Flandes de Girón Donde Como se muestra En estas imágenes La policía Debió disparar Las llantas Para que el vehículo No continuara avanzando Según conoció Oro Noticias El caso inició Cuando el menor Hurtó un dinero En una estación De servicio En la vía Girón Luego tomó Como reino Motociclista A la altura Del hotel San Juan de Girón Inició un intercambio De disparos Con la policía Y terminó Cuando intentó Ir en el taxi Cuyo propietario Es este hombre En el intercambio De disparos Entre el menor Y la policía Resultaron heridos El joven delincuente Y el taxista Y el taxista Que nada Tenía que ver En los hechos Y que terminó Con una herida En el brazo Una persecución Policial No mató No mató No mató al motociclista Por Dios Yo no entiendo Por qué no lo legalizan Mejor vamos a comprar Moto Pero una buena moto Cómprela En motos y motos Y usted cuando compre Una moto Debe comprar la moto En donde le den servicio Garantías Póngame el banner Donde le den garantías Donde le den repuesto Más barato Donde le den de todo Usted donde puede conseguir Esas motos Pues aquí En motos y motos Motos y motos Está en la carrera 27 Número 52 88 También motos y motos Está en el boulevard Santander 10 Con carrera 20 En Quirón En la calle 45 Con 26 En el poblado En Lebrija En la calle 12 931 En el piso Primer piso Ahí frente al parque En Piedecuesta También cerca al parque En la calle 11 Con cesta Número 622 Están motos y motos Vaya poniéndome el banner Hágale Bueno no Después parezca otra vaina Porque estamos ocupados Aquí no nos vamos a quedar Hablando paja Seguimos en impacto Ahorita me colocaban Cuando esté listo Juan Pero estemos listos Solo Alías Leves Sufrió el conductor De un automóvil Que resultó atropellado O resultó Entre un sándwich Un camión Se comió el pare No paró oportunamente Cuando vio que el camión De adelante paró Y el carrito Que iba en medio El automóvil Tenga Fue el que llevó El bulto Quedó recogido Y milagrosamente El conductor No le pasó nada Salió ileso Gloria al padre Gloria a Dios Río en la vía Café Madrid Chivita En donde el conductor De esta tractomula Frenó Al frenar El carrito Que iba atrás También frenó Pero el tipo Del camión De atrás No frenó Y mire Cómo quedó El hombre Gracias a Dios Pues no pasaron A mayores Y el señor El conductor Del vehículo Pues no le pasó nada Sobrevivió milagrosamente A ese accidente De tránsito Eso ocurrió Como les decía En la vía Café Madrid Chivita Sígalo pasando Tranquilo Normal Uber Espejo Rueda Que fue Se llamaba El conductor Que salió Ileso El carro Quedó en medio De dos camiones De acuerdo Con el reporte De la autopista Hacia las 9 y 40 De la mañana Ocurrió este choco Múltiple Gracias Al reportero Nicolás Del periódico El Frente Que nos revió Las imágenes Pero esto Ocurrió grave Uber Espinosa Quedó en medio El furgón Y el camión Tipo grúa Completamente destruido Y fue declarado El carro En pérdida Total Pero por fortuna Peorroya No sufrió Ninguna lesión De gravedad Tenemos lo de Motos y motos Bueno Sigamos entonces Pero que pasa Juanito Sigamos Miren lo que ocurrió Con este violador De 19 años Un muchacho Que En el barrio Como se llama El barrio El barrio Bueno Un barrio Del norte Bucaramanga En una Tenía una sala De internet Y en la sala De internet Llegaban los niñitos A jugar Y este Abusaba sexualmente De dos niñitos La policía Lo capturó El joven De 19 años Según la policía Utiliza un negocio De internet Ubicado en el barrio Campestre Al norte Bucaramanga Para abusar De menores Que acudían al lugar Por el delito Delito de acceso A carnal Con menor De 14 años Obujenio Y sucesivo Por esto Que este juzgado Semana dicha Captura Captura Número 11PG 0002 Por el delito Ya mencionado Sus labores Académicas Y este sujeto Procedía a hacer Actos Obscenos Con él Aberrantes Posteriormente El mismo joven Fue accedido También En su lugar De residencia Entonces El juzgado Imparte La orden De captura Y se hace Efectiva A través De policía Judicial Y puesto A la autoridad Que lo requería Hay un muchacho De 19 años Que él Atiende Un internet Una vez Fue mi hijo Hasta hacer Una tarea Y él Aprovechó Que estaba Solo Y lo cogió A la fuerza Y abusó De él Y también Se conoce Que hay otro Niño Que fue también Abusado Por esa misma Persona En una Casa En obra Negra Y en otra En la otra Ocasión Fue Donde un Familiar De él La policía Escurió Que son varias Las denuncias De menores Abusados Por este sujeto Que además Amenazaba a sus víctimas Para que no le contaran Lo sucedido A sus familiares Una cadena De hechos De este carácter Aquí invitamos A los padres De familia Es importantísimo La compañía De sus hijos Donde están sus hijos Donde se meten A hacer las tareas Si van a café interno El seguimiento Y sobre todo La denuncia Estas situaciones No pueden quedarse calladas Necesitamos que denuncien Toda clase Estas situaciones Para que la policía Nacional Pueda actuar Y pueda darle captura Y colocar en buen recaudo A estos delincuentes Saben O han visto Si él Porque él también Tiene las Las mañas De darle plata A los niños Si ven Que por favor Avisen a la policía O a la Sijín Para que no siga Ocurriendo más Lo que le pasó A mi niño No le sigan Pasando a los demás Niños O niñas La policía reportó Que en lo ocurrido En 2014 Se han presentado 22 denuncias Por estos delitos Sexuales Bien, bien Por la captura De estos ratas Sinvergüenza De estos miserables Que abusan de los niños El trauma, ¿no? Yo no sé por qué No te pueden tener Las pelotas quietas, hombre Tenga una novia Si no es varón Entonces tenga novio Sinvergüenza, rata Qué tan miserable, ¿no? Saludos A los amigos Que van a En el barrio Bellavista Que en el barrio Bellavista En Copeneza Tienen Pueden pagar el recibo Pero ¿Cuál sede de Copeneza? Pues En Dimonitz ¿En qué parte es Que queda Dimonitz? Ah, perdón Aquí tengo la dirección El barrio Bellavista Sector B Torre 10 Apartamento 101A Está Dimonitz Para que realice Los pagos De facturas Venta de catálogo Telefonía celular Televisión por suscripción Otros servicios También envía y reciba dinero Por efecti Allí mismo En Dimonitz Avenida Bellavista Sector B Torre 10 Apartamento 101 Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire Hoy celebran El día del camarón Vamos con el marrucos No, vamos mejor de una vez Con el marrucos Vamos con el Con el ocho Para compensar Un poquitico Usted puede ir a comer Delicioso rico La carne oreada Cabrito a la brasa Asados al carbón Puede ir a comer Perros calientes Hamburguesas Y lo más rico Son las arepas rellenas Que ahí enseguida De ellos queda ¿Cómo es que se llama? Arepiz Usted va a comprar Un arepiz Unas arepitas chiquiticas Chiquiticas Y valen 10 mil pesos Ahí en Marjucos Donde lo voy a mostrar ahora Esa arepita rellena La amista Pidan que es la más rica De todas Esa arepita Le vale solamente 6 mil pesos Ahora le vale 10 y más chiquitica Además Venden los burritos Aquí en Marjucos Comida rápida Donde Fabián Y ahí en la carrera 30 con calle 20 En el barrio San Alonso De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Que bien, que bien Delicioso Saluda a Fabián Y a su señora esposa Hoy celebran El día del camarógrafo El día del periodista Felicitaciones a todos Los camarógrafos Juan, ¿cómo se llama El camarógrafo nuestro? Armando, ¿qué? Armando, dígame el apellido ¿Cuál? Telles Méndez Méndez Armando Méndez Está nuestro camarógrafo Oficial de aquí del estudio Que está sintonizándonos Como siempre Está trabajando con nosotros Felicitaciones Hoy en el día El camarógrafo Para Antonio Campillo También para Bueno, todos los muchachos Dentro que ya lo voy a pasar ahorita ¿Para quién? Para Pochito De RCN Uf, son muchos Los camarógrafos Yurleddinson De Oro Noticias ¿Quién más está allí? Víctor Víctor Sarmiento No Una cantidad de gente Amigos míos Felicitaciones Heriberto También reportero Del periódico El Frente A mi amigo Nico Reportero del periódico El Frente Que nos pasa todos los videos Y está oportunamente En el lugar de la noticia Felicitaciones hoy En el día del camarógrafo Y el día del fotógrafo Ustedes que son profesionales Así lo celebraron Y así se lo van a celebrar A todos los amigos del tro Hoy se celebra el día Del camarógrafo Y fotógrafo Por ser esos profesionales Del lente Queremos felicitarlos Y por supuesto Reconocerles esa habilidad Para contar historias Ya sean de ficción O la realidad Felicitaciones Por la labor Que han desempeñado Y le agradezco Que este año 2014 Empezamos Con compromiso Hablamos con algunos De ellos Para que nos contaran Cuánto tiempo Tienen en el canal Y cómo ha sido Esta experiencia Ha sido gratificante Porque hemos tenido La oportunidad De estar en grandes eventos A nivel nacional E internacional Y dar a conocer El trabajo De cada cual De canal Y que el canal Cada vez va creciendo más Bueno en el canal Llevo alrededor de dos años Hemos empezado este año Con mucha energía Y positivismo Para trabajar Y llevar lo mejor A sus pantallas En el canal Llevo seis años Ya es Es una experiencia Que uno lleva aquí Pues Que Como dice uno Hay mucha gente Que enseña Algunos empílicos Y muchas cosas Por el momento Uno ha hecho En el canal Desde Cúcuta Aproximadamente Ya con este año Serían casi tres Muy bien Muy contento Feliz Especialmente Por los compañeros Que son más experimentados Que mi persona Que me han enseñado Cosas nuevas A pesar de que Ha sido un poquito difícil Pero Estoy en ese proceso De aprendizaje De salir adelante Y felicidad para todos Bueno es el día El camarógrafo Pero también la semana pasada La doctora La senadora Doris Vega Nos celebró el día El periodista El padre Jorge García Oscar Villamizar Candidato a la cámara Y bueno Muchas personas A todos los periodistas Que estábamos O que cubrimos Los diferentes medios Nos celebraron Con una cena El día del periodista Uno tiene que ir Abriéndole camino A otros Como ustedes Con sus hijos Les van abriendo Caminos En la vida Los imáos Ya vamos a parar De igual manera El ser humano Va manejando Lo mismo Nosotros tenemos que ir Renovándonos Y uno de los graves Problemas Dentro De la iglesia Ha sido la falta De renovación Que se quedó Alquilosada En sus Entre comillas Creencias Y no se ha puesto A tono Francisco El papa Está haciendo Un gran esfuerzo Por ponerse a tono Sobre todo Reconociendo Los grandes pecados Que en la iglesia Se han cometido Entonces Necesitamos Sangre nueva No es que La sangre No vieja Sino con más Experiencia No sirva Es que los nuevos Le inyectan Fuerza Le inyectan Alegría Le inyectan Sabiduría Atención Y como decía Un amigo mío Pero siempre Apoyados Por la experiencia De los viejos Bueno Ese fue el padre Jorge García Estaba hablando Capacitándonos Acerca de como Debemos ser Buenas personas Como buenos Periodistas Los riesgos Que tenemos Y las menciones Especiales Que hizo Sobre este servidor El padre Jorge García Muchas gracias Padre Jorge Saludos En Giron En Portal 1 Portal 1 De Giron A Ernesto Mendoza El agente de tránsito De Florida Blanca Que es un hombre de Dios Una gran persona Un amigo digno De imitar Un profesional Excelente Un agente de tránsito Que no es ladrón Ni busca mordidas Como la mayoría Que busca Es eso cierto A su esposa Yanel Luna Mire y a propósito De agentes de tránsito Que buscan mordidas Estuve hablando Con el doctor Luis Eduardo Rodríguez Que fue director De tránsito Y dejó en Superávit En 2 mil millones De pesos A la dirección de tránsito De Florida Blanca Este actual Director de tránsito Tiene pérdidas Tiene un déficit De 800 millones De pesos Ya la dirección De tránsito Y por eso Es que quiere Juegarse el mugre Con nosotros Y con los taxistas Sacarnos multas Con las cámaras De fotomultas De transitar 80 kilómetros Por hora Nada más A 60 Nos había puesto En la paralela A 30 Cuidado usted A más de 30 Porque lo toman La fotomulta Y tenga En cualquiera De los dos Para la hora La de Lechesal O la de Trinitarios Ahí Cuidado La del bosque Cuidado Porque la autopista 80 Pero por las paralelas La máxima velocidad Son 30 No se vayan a equivocar Tengan cuidado Porque ese director De tránsito Quiere sacarnos Entonces Al director de tránsito Al Luis Eduardo Rodríguez Cuando fue director De tránsito No lo querían Los agentes de tránsito Porque un agente de tránsito Le dijo Mire doctor Es cierto Nosotros robamos ¿Para qué doctor? Nosotros robamos Le confesó Esa persona Al director de tránsito Luis Eduardo Rodríguez Nosotros Si hacemos 10 comparendos 8 son para nosotros Y solamente 2 Para la dirección de tránsito O si paramos 10 infractores Perdón 8 Para nosotros Y 2 Para la dirección de tránsito Ah Por eso es que Yo no estoy de acuerdo Con los agentes de tránsito Porque eso Que dijo Ese agente de tránsito En Florida Se aplica En los agentes de tránsito De Bucaramanga Y todo Por eso es que Tienen esa persecución Tan infame Contra nosotros Pero bueno Ojo Y los políticos Mire Estamos en plena campaña No vayan a votar Por gente de otros lados Senadores de otros lados Que negritos Y que vienen de por allá De la costa Y de por allá El Chocó Ojo No voten Por favor Si no hacen un carajo Los de aquí Mucho menos van a ser Los de otro lado Entonces tengan cuidado Con eso Y además A mí no me gusta La publicidad Que está haciendo el Mira El Mira dice Que nos quitó De que No teniéramos Que pagar la licencia De tránsito Mentira Vaya usted a un CRC A ver si no tiene Que pagar la licencia De tránsito El Partido Liberal Dice que nos quitó O rebajó El precio de la gasolina Mentira La gasolina Subió la semana Antepasada Subió yo 130 pesos Entonces Eso Que no nos vengan A meter Ojo con eso Para que usted No se vayan a ser bobitos De dejarse engañar Por esa publicidad Engañosa Eso está mal Y eso hay que demandarlo Ante la superintendencia Porque llama Publicidad engañosa Después de la pausa No vamos con la pausa Mejor Después de la pausa Veamos Como en una Vamos a mostrarles Como en una pelea Cuchillo Entre dos hombres El de 51 años Resultó muerto Lo recogió la policía Pero cuando lo llevaron Para el hospital Ya estaba Tukituki En la renta No a la mamá Sino a la madrastra A la madrastra A la madrastra Menos mal que no violó La mamá La abuelita estaba viva Estaba dormida Perdón Y el tipo llegaba Y le tapaba la boca La amenazaba Y la violaba Que tal no A la abuelita La madrastra Y además abuelita Ya mayor de edad Y Como por salvar Un oso perezoso En Bucarica Tuvieron que cortar La luz Y que dejó Varios barrios De Florida Blanca Sin energía Pero salvaron A la alemarito A la perica Al oso perezoso Saludos Montero Ya vengo Impacto Donde usted Es el protagonista De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas Al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas De lunes a viernes Al mediodía En carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor Hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683 76 79 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander El mejor sabor En carnes frías Carprezan Lo mejor es Carprezan Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para nuestros televidentes Que siguen con nosotros Bueno En Pamplona Nos reportan Que hubo una pelea de cuchillo Entre dos hombres Uno de ellos tenía 52 años Que fue el que resultó muerto Cuando llegó la policía Lo llevará a un vivo Pero Llega a la clínica Y Chao La presencia de la policía Lograron Auxiliar A la persona Que estaba herida Pero desafortunadamente Llegó al servicio De urgencias Del hospital San Juan de Dios Ya sin vida La víctima Fue identificada Como Jorge Enrique Barrera Mantilla De 51 años De edad Soltero Y natural De Pamplona Según los testigos El hombre Ya iba para su casa Ubicada en el barrio Galán Barrera Mantilla Había sido agente De la policía En el último tiempo Se dedicaba a reciclar Y tenía problemas Con el alcohol Recibió una herida Con arma blanca A la altura del toras Que le causó la muerte Momentos más tarde Las autoridades Mediante requisas Encontró el arma Y judicializó Al responsable Del crimen Se trata de un joven De 18 años De edad Quien deberá ir a audiencia Ante un juez de garantías Por el delito de homicidio Según las autoridades Esta es la primera muerte Violenta que se registra En este año Pero es el segundo caso De intolerancia Que se registra Con arma blanca Bueno Es la primera Pero que triste no Un hombre de la policía Pensionado Que paso Acabó con su pensión Algún problema tuvo No busco de Dios Hay que buscar a Dios Porque usted tiene un problema Por lo que lo dejó la mujer O por mal comportamiento suyo O por cualquier pendejada Por favor busque a Dios Dios es el único Que lo saca a usted De cualquier lío El único Que lo saca a usted De cualquier enfermedad Pero usted debe Ir a capacitarse sobre Dios Ojalá vaya a la iglesia cristiana Yo le invito Que vaya a Casa Roca A todas las personas Allá van muchos policías Vea Pero la capacitación Que se da es bonita Porque aprende uno A conocer la palabra de Dios Ningún evangélico Aleluya Le va a meter a usted Los dedos a la boca Usted mismo conoce la Biblia Por medio de una iglesia cristiana Que crean el Padre, Hijo Y Espíritu Santo No que lo vayan a manipular Y que usted no pueda predicar Porque es mocho O porque le falta un ojo O porque es ciego No Soy en iglesias cristianas Que no abusen De la palabra de Dios Que no la abusen Para sus propios beneficios O para hacer platica No Yo afortunadamente En la iglesia donde voy Me siento feliz Que tengo el pastor Como Luis Cerón Que es un hombre de Dios Vea, correcto Y gracias a Dios Me permiten tener libertad En Cristo Pero vivo bien Desde que diemos Me va muy bien Además también Bendito sea Dios Me va muy bien Mucho mejor que Lo que tenía antes Pero eso le pasó A ese policía Por no buscar a Dios Quedó convertido después En un desechable En un delincuente En Pamplona Se agarró con un muchacho Tenga, le metió una puñalada Y lo mató Como un perro Quedó muerto Porque era un perro callejero En la renta Mire Esta noticia si me gusta Y la quiero pasar Porque Hay un tipo Que yo conozco Que es chiquito Barrigón de bigote Y pelo indio Maneja Un carro tanque Y Lo mandan Con Carrotanque Doble troque Lleno de gasolina No digo el nombre Pero él sabe quién es Porque él ve el programa Y esto es para que Todos lo vean Y todos los conductores Escuchen Oiga no se contenta Con el sueldo Que gana tan bueno Que le paga el patrón Le pagan viático Le pagan comida Hotel Para eso el sueldo Y se pone a robar El combustible Le saca 10, 15 galones 10, 15 canecas De 5 galones Cada una Al carro tanque Y se lo roba Y lo vende Las bombas Increíble Y hay gente de las bombas Que le presta Para hacer esos torcidos Y a este tipo Que capturaron Que le voy a mostrar Uno Le sacaba Trabajaba en el Isagen Manejaba una volqueta Esa donde le troque Hay que La que están haciendo aquí La represa De la eléctrica De Sogamoso Le sacaba La gasolina La CPM De la volqueta Y se lo vendió En montañantas Alguien los pilló Y capturaron Tanto el que se lo compraba Como el que se lo vendía Tremendas ratas Estos son los dos sujetos Capturados por la policía De Santander En el sitio Conocido como La Renta Cuando pretendían Comercializar 53 galones De ACPM Que habían sustraído La empresa Isagen Personas del municipio Informan Acerca de una anomalía Que se viene presentando Con un funcionario O un empleado De Isagen El cual Le suministraban Combustible Para su vehículo Y él Le sacaba El combustible Y posteriormente Y lo veía En el pueblo Por galones Según la investigación De la policía Uno de los sujetos Lleva tres años Trabajando para Isagen Y sacaba El ACPM De esta volqueta Para comercializarlo En un montañantas La empresa Él llevaba tres años Pero pues No se ha podido determinar Desde cuándo Lo estaba haciendo Pero si se estaba Presentando el hurto Del combustible Por este hecho ilícito Los sujetos Reciban 500 mil pesos Cada vez que sustraían El ACPM De la volqueta De propiedad De la empresa ¿Qué tal eso? Por eso que usted No debe comprar Nada robado ¿Usted cree que Con comprar algo robado Usted está haciendo El negocio Del signo? No Dios no se queda Con nada Si usted hace Las cosas bien Dios lo premia Pero si usted Hace las cosas mal A todo marrano Le llega su diciembre Algún día Dios permitirá Que a usted Le llegue la mala Y no solamente Es que el tipo Cree que se arruina Él solo Arruina la familia Porque tiene esposa Tiene hijos Que dependen de él O a los niños En el colegio Uy a su papá Lo cogieron por rata A su mamá La cogieron por Fufurufa O por Traficante de drogas Los niños Tienen que Aguantarse Todo eso Pilas Hagamos las cosas Al derecho Bien Y los motociclistas Así llevemos La vía Llevemos Manejemos A la defensiva Porque nosotros Somos la carrocería Y la moto Además A mí me da tristeza Que hay padres De familia Con niños Y violan Todas las normas De tránsito Se meten Por los andenes Se meten En contravía Se pasan Los separadores Miserables Hay que sacar Eso es un delincuente ¿Por qué? Porque en el día de mañana Eso es lo que le está enseñando Al hijo Para que se mate Y después ¿Para qué va a llorar Cuando el hijo Este por allá Cuadrapléjico En una silla de ruedas Y que tenga que cargarlo? Porque El chino llegó Cuando estaba pequeñito Vio que eso Era lo que decía Su papá Y tenga Y hacía lo mismo Y un carro Lo cogió Y lo dejó En silla de ruedas ¿Para qué se queja? Si usted fue el pendejo Que le enseñó eso Entonces vemos las cosas bien Hombre Retemos al derecho Motociclistas Por favor Sigamos ¿Tenemos motos y motos? No Voy a saludar A los amigos De la empresa de seguridad CSP A Oscar Jaimes A Diego Amador Que nos están viendo Siempre en impacto Gracias El Limoncito Ellos son guardias Seguridad del trono El Limoncito En el barrio Limoncito Saludos A Wilfel Parada También saludos A mi amigo Daniel Otálvarez A su esposa Marisa Cueto Marjucos Vamos a comer rico ¿Qué vamos a comer en Marjucos? Mire Escoja Apúntale De lunes a domingo De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para Digital Tech Sergio A. Santos El técnico de Digital Tech De mi amigo Ricardo Ramírez Hay piques En la ciudad de Medellín Vamos a ir a picar Con las motos Y mi amigo Ricardo Va a ir a ganar Porque acondicionó La ninja Como un berraco Oiga Y su papá Carlos Ramírez El de Motor Tech Va a ir a la calle 48 Donde yo voy a lavar la moto Y donde usted Debe ir a lavar la moto Es un viejo alcahueta Con el hijo Con Carlos Le trajo De Estados Unidos Estaba en Estados Unidos El hombre con su esposa Bacano Y le trajo Para la ninja Para que gane Para la ninja 1400 Le trajo Tremenda extensión Para que cuando la moto Pique No se levante Además El cambio volado Un aparato Que es para que Su madre de aceleración Queda como una moto automática Y huele Y gane cualquier pique Vamos a ganar En Medellín Con la moto De Bucaramanga Vamos a ganarle A todos A los países A todos Los colombianos Usted necesita Comprar motos Cierto Pues hombre Vaya Haga la realidad Del sueño De tener su moto Propia En motos y motos Sin cuota inicial Solo en motos y motos Y por tiempo limitado Del 17 Hasta el próximo 28 de febrero Usted puede ir Y disfrutar De las mejores Facilidades de crédito Le aprueban el crédito De manera inmediata En motos y motos Además En motos y motos Usted compra la moto Que tiene respaldo Las motos de alto O de bajo cilindraje ¿Dónde las puede comprar? En la carrera 27 Número 52 88 En el Boulevard Santander 19 83 En Quirón En la calle 45 Con carrera 26 En el barrio El Poblado En Lebrija En la calle 12 Con novena En el primer piso Ahí al frente Al parque Y en Piedecuesta También Frente al parque En la calle 11 Con cesta Motos y motos Motos sin cuota inicial Vaya inmediatamente Para que le aprueben El crédito ¿Cuál moto quiere? La Discovery Las pulsan La señoritera La que usted escoja En motos y motos Seguimos Gracias a Catica La productora Del programa De Fernando Cotes Acosta El trancón de la noche Y mi amigo Julio Alvarado Que Julio Julio que? Julio Alvarado no? Julio Gutiérrez Que cumplió años El lunes ¿Cierto? Cumplió años El lunes Julito Saludo motero Para Catica Hombre Gracias Me trajo Chocolatina Me está queriendo La china Por Dios Bueno vamos Vamos a mostrarles Ahora Como en Cúcuta Fue capturado Este miserable Si no tiene Perdón de Dios Violaba A la mujer De su papá Menos mal Pero la señora Pero la señora Era una abuelita Una persona mayor Era la mujer De su papá Y el sinvergüenza Que hay que Quitarle el pájaro Con unos alicates A pellizcos Y olaba a la viejita Cuando la viejita Queda dormida Y la tapaba Y casi la asfixiaba Mírenle De cuatro años de edad Una abuela Pues prácticamente Se encontraba dormida Con el fin De accederla sexualmente Por su parte En el municipio de Abrego La policía de Norte Santander Logró capturar En las últimas horas A un hombre Quien al parecer Habría asesinado A su hijastro En el año 2012 Aquí en la ciudad De Cucuta Ya se logra La individualización Y judicialización Del mismo Y se obtiene La orden de captura Se trasladan Las unidades investigativas Al sitio Donde esta persona Niega Ser la persona Que se está Asolitando Y buscando Y se hace necesario La utilización De un equipo De alta tecnología Como es el Morforra Para la plena identidad Los hombres Ya fueron puestos A disposición De las autoridades Competentes Y trasladados A un complejo Penitenciario De la capital De Norte Santander Compañeros Hasta aquí toda la información Continúen Bueno continuamos nosotros Por supuesto Vieje de paso Ahí estamos nosotros En la jugada Saludos para Jairo Alberto Villamizar Nieto Un técnico especialista En el recaudo De la prueba Y la cadena de custodia ¿Qué pasa? Mi amigo Jairo Alberto Villamizar Nieto Dijo que quería Que hiciéramos el comercial Y aquí lo estoy esperando Hombre ¿Qué tal esto? Bueno Pila ahí Esta noticia Sí que me alegra Dejaron No solamente Toda una urbanización O toda una ciudadela Como Bucarica Sino a todos los barrios Alrededor En Florida Blanca Porque un osito perezoso Algún sinvergüenza Degenerado depredador De la naturaleza Lo tenía como mascota Los animalitos Nunca se hacen popó En las ramas De los árboles O en el árbol Ellos bajan A hacer popó En la tierra Se perdió Algunos perros Lo persiguieron tal vez El animalito Se subió a un posta Y en el posta Cogió las cuerdas De alta tensión Gracias a Dios No se murió el animalito No lo electrocutaron Por eso tuvieron Que cortar la luz Mire que salvadota La que hicieron los bomberos Y la policía ambiental Bacano, ¿no? Que por salvar A este oso perezoso Según el jefe De operación y calidad De la electrificadora De Santander Manuel Cala La comunidad alertó Sobre la presencia Del mamífero Que se trasló Al lugar Con un equipo Para salvarlo A las 10 de la mañana 8 minutos Se suspendió El servicio de energía Ayer En los sectores mencionados Primero Bucarica Y segundo de Florida Para evitar el contacto Del animal con las redes Y poderlo salvar La suspensión De la energía Fue por espacio De 8 minutos Preciso Cala La electrificadora Contactó a la policía ambiental Quien hizo el rescate Del animal Y para devolverlo A su hábitat natural El oso perezoso Es un animal Es vivo En vía de extinción Que por la inadaptabilidad Al suelo Se la pasa la mayor parte Dormitando entre las ramas De los árboles Y le cuesta trabajo Adaptarse a las condiciones De cautiverio Gracias a Dios Salvar a este animalito Bendito sea el Señor Que es un ser vivo Que salvar Bueno Seguimos Veamos como En La noticia que les pasé ayer Porque es que me dijeron Que la repitiera Porque esos miserables De los buses Creen que porque llevan Un aparato grande Se pueden comer el par Y pueden perjudicar Al conductor de un carro El conductor de un carro Lo golpean Y listo El carro quedó jodido Pero el choper quedó enterito Pero al conductor de una moto Lo golpean Va para el piso Y todas las muertes De motociclistas Esta semana Y la semana pasada Toda la mayoría Fueron por culpa de otros Pero según el director de tránsito Y el director de policía Van a decir después Y el alcalde No es que los motociclistas Según las cifras Son los que más se accidentan Y vanguardia va a salir eso Claro Nos pone como los que más Nos accidentamos Que somos los que generamos Más accidentes según ellos Pero no cuentan Que esos desgraciados Como el de este bus de Metrolínea Fue el que se tragó el pare El joven de 19 años Cientificado como Andrés Salley Ortiz Hernández Fue trasladado A la clínica La Merced Pero debido a la gravedad De las heridas Falleció minutos después De ser arrollado Por el bus de Metrolínea Este fallece Un joven de 19 años de edad Que era el que transitaba En la motocicleta Los hechos como digo Son causas de investigación En estos momentos Nos encontramos realizando La respectiva inspección técnica Cada vez Aquí en Serviclínico Dromédica La Merced El hecho se presentó En la carrera 22 Con calle 10 Cuando al parecer El bus alimentador de Metrolínea Omitió la señal de pare Y arrolló al motociclista Ocurre en la carrera 22 Con calle 10 La 22 tiene la prelación Y la calle 10 Tiene el pare Por donde transitaba El bus de Metrolínea Y el motociclista Transitaba por la carrera 22 Es decir ¿El pare iba con el Metrolíneo? Con el Metrolínea El joven Según lo relatado por los familiares Se dirige hacia su trabajo Familiares argumentan Pues Un muchacho De 19 años De unión libre De oficio mecánico Que trabaja en la quebrada seca Con Con 13 Me decía Quebrada seca con 13 Y En esos momentos Se trasladaba para El lugar de Labores diarias La dirección de tránsito También reporta Un incidente ocasionado Por este vehículo Que al parecer Por exceso de velocidad Se volcó en el Puente del Bueno Afortunadamente Fue un volcamiento Pero Afortunadamente No hubo lesionado Daños materiales Pero ser un vehículo Como se dice De cuatro ruedas Que eso El soporte lo recibe Es el vehículo Y no el conductor ¿Qué pasó? ¿El exceso de velocidad? Están en materia De investigación También los hechos Pero En el 98% De los asientes Es exceso de velocidad Nuevos hechos de influencia Que siguen aumentando Los índices de accidentalidad En el área metropolitana De Bucaramanga Tremendo, ¿no? Pero el que se buscó Ayer en la Ciudadela Fue Por el carro que se buscó No, el Clio Por el hueco Hueco que hay antes de Apenas usted va a la curva De la Ciudadela A entrar al Puente del Bueno Yo no sé por qué No han habido muertos ahí Pero sí todos los días Hay accidentes de motociclistas Miserables De la alcaldía De la alcaldía Que se tragan la plata Que nosotros pagamos De sobretasa La gasolina De impuestos Mejor dicho Vamos a comprar motos Sin cuota inicial Te invitamos En motos y motos A hacer realidad Del sueño De comprar tu moto propia Solo en motos y motos Y por tiempo limitado O sea Del 17 al 28 de febrero Usted encontrará Los mejores Las mejores facilidades Para el crédito Para que tenga moto propia Motos y motos Está ubicado En el Boulevard Santander Con carrera 20 Una cuadra abajo De la Glorieta Del Parque de San Francisco En la carrera 27 con 52 También está motos y motos En Girón En la calle 45 con 26 Del barrio El Poblado En Lebrija En la calle 12 con 9 Junto al parque Y en Pidecuesta también Junto al parque En la calle 11 con 6 Motos y motos Cuando usted compre una moto Pida la moto Pero que la moto Tenga servicio Garantía Que tenga repuestos Pásenme una vez en cámara Tenga repuestos Tenga servicio Hace rato le estoy haciendo las señas Que tenga servicio Que tenga repuestos Que le tenga un buen mecánico Que le haga mantenimiento Que usted pueda conseguir El repuesto Cuando la moto Le esté pidiendo algo Porque usted a veces Compre unas motos Y las motos O los repuestos Son bien caros Como en un vecino Hay por la 27 con 36 O No se consiguen Entonces Por favor Cómprelos En donde realmente Se consigan En motos Y motos Seguimos Miremos como ahora Bueno Dejémoslo allí mejor Y después de la pausa Volvemos Para mostrarles Como En el barrio de Girardot Fueron capturadas Dos viejas que vendían Cocaína Dos viejas sinvergüenza Dos miserables Que dañaban el barrio La sacaron de circulación Y por protestas En Ureña San Antonio Y San Cristóbal El presidente Maduro Mandó ejército Mandó guardia nacional Y además Amenazó Que si los alcaldes Permitían las protestas Que los iba a meter presos Que tal esa belleza Presidente Ya vuelvo Saludo motero Intimato Donde usted Es el protagonista Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Rico si fresco Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio De lunes a domingo en Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además, todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos en la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Reciba un asesor de las Unidades Técnicas de Colombia UTC Para que lo oriente en la formación de su futuro laboral Es su gran oportunidad Las Unidades Técnicas de Colombia UTC Con programas técnicos laborales Lo capacitan como auxiliar en contabilidad Seguridad ocupacional Mercadeo y publicidad Auxiliar ambiental Asistencia jurídica Producción industrial Sistemas y mantenimiento de computadores Preescolar O diseño gráfico publicitario Las Unidades Técnicas de Colombia UTC En el Colegio Luis Carlos Galán Serviento Del Barrio Río Prado Garantizamos excelente calidad Con fácil financiación Informes 659-6037 De lunes a viernes al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo y de res a la llanera Mute, cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde en adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de gases para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Buscas cascos o accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludos A los grandes amigos que tenemos en la clínica Chicamocha A José de Rayos X A todos los muchachos de Rayos X A las enfermeras de urgencias A todas las personas Personal científico Que tiene una calidad humana impresionante Claro con razón Yo Esa es la clínica que yo prefiero que me atienden Primero porque tienen buenos médicos Buenos ortopedistas Buenas Enfermeras Muy humanas Y sobre todo administradores muy buenos Doctor Osvaldo Mateus Con razón de que la gente que usted es buena Porque es que usted es una gran persona Osvaldo Mateus De la clínica Chicamocha Y su asistente de gerencia Doña Estelita Martínez Que son grandes personas Saludos moteros Dios me lo bendiga por todo lo que han hecho por mí Y por lo que siguen haciendo ustedes Por los amigos los motociclistas Saludos Alvarito Martínez Álvaro Carreño Carrillo Dice que Le pregunte que a raíz de que el alcalde Va a hacer días sin carro Que cuando va a hacer días sin metrolínea Para que no mate motociclista Y para que cumpla con los horarios Días sin metrolínea Háganlo y verá que le llenamos Esta vaina de motos Bien Alvarito Así es Miren En el barrio Girardot Fueron capturadas estas viejas Que vendían droga Las mujeres se dedican a la venta de cocaína En el barrio Girardot Y su captura Cuando expendían los alucinógenos Se logró gracias a denuncias de la comunidad Se captura también mediante allanamiento A una mujer Y a dos mujeres Que también tenían esta actividad delincuencial Y que tenían también azotado al sector Mediante registro de allanamiento Se capturan Se les incauta la droga Y el producto De la venta de estos alucinógenos Los cuales también fueron puestos A disposición de la autoridad competente Para que sean judicializados La policía llama la atención Sobre el hecho de que en los últimos años Se ha igualado la cifra de capturas Entre hombres y mujeres Por el delito de tráfico De estupefacientes Se utiliza mucho la mujer Por su condición Cierto A veces es una mujer Ellas ya saben Que no pueden ser requisadas O registradas por un hombre Entonces se les facilita más Transportar la droga Cierto A veces genera menos sospecha Pero si están utilizando mucho Las mujeres y los menores de edad Para esta actividad delincuencial Bueno eso es lo que dice la policía Que las mujeres llegaron a los hombres En la comisión de delitos Pero mire lo que dice Maduro El presidente de Venezuela Que a raíz de la protesta En San Cristóbal Ureña Y San Antonio Que dice que los colombianos Somos los culpables De la violencia Y que son paramilitares Colombianos Que están llegando a Venezuela Y que por eso Van al ejército Y manda Toda la fuerza aérea Y los paracaidistas Y que los alcaldes Que no repriman Los van a meter presos Que sinvergüencería Fue desbloqueada Por Guardia Nacional Bolivariana Ellos se fueron a marchar A seguir marchando pacíficamente A otro punto Del municipio Pedro María Ureña Por otra parte El presidente Nicolás Maduro Dijo Que si es necesario Encarcelar Al alcalde de San Cristóbal Y de San Antonio del Táchira Lo tendría que hacer Es aportar Todas las pruebas Que tenemos A la fiscalía Y los tribunales Y si el alcalde De San Cristóbal Y el de San Antonio Tienen que ir presos Y así lo ordena La fiscalía Presos Irá Y yo no estoy jugando Bueno Está la gente Protestando Yo no puedo Yo no puedo avalar Ninguna protesta Eh Violenta De anarquías Pero tengo que respetar Al que Está haciendo uso De un artículo De la constitución Que permite Al venezolano Protestar pacíficamente Bueno Según un estudiante De San Cristóbal Dice que fue militarizada Totalmente la ciudad No pueden informarse No pueden Eh Ver las transmisiones Internacionales De la televisión Eh Ya que las nacionales No transmiten Nada de lo que está pasando En el país Eh El internet En ningún Casi en ningún sector Este lo hay Solo Las personas Que tienen Y cuentan Con teléfonos Inteligentes Pueden comunicarse Vía twitter Eh Cuando son aquí Las 10 y 34 minutos De la mañana El silencio En la ciudad Es abrumador Bueno en estos momentos Se está llevando Bueno eso fue lo que pasó En Venezuela Pero bien Tremendo ¿no? Mire vamos a votar Por el candidato Candidato de los motociclistas Al Senado Y a la Cámara de Representantes Yo hice una publicación En el Facebook Por aquí no puedo decirlo Por ahí si lo puedo decir Por el Facebook Entonces Si las personas Que no quieran Por favor no comenten Porque los bloqueo de una vez Los elimino de Facebook Y quedan bloqueados Porque los que votaron por mí Al consejo Son mis amigos Los que comentan ahí Son tipos que quieren Aprovecharse de mi Facebook No más Y de una lo bloqueo Así que no jodan Y los que votan por mí Votan por esas personas Dios me lo bendiga Chao Chao Juan Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira